¿Qué es el Jalisco? Más bien parece de verdad. El color de la paz. El color de la paz, ¿es cierto? Estoy como líder de los 70's del PRI. Ándale. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de venir a discutir. Los temas, fíjate, en este tema de la revocación, voy a aprovechar porque la primera revocación que va a existir en Jalisco, pues va a ser en Tajomulco y va a ser Enrique Alfaro el que se va a someter a la misma. Ahora, para julio-agosto, estará preguntándole a los ciudadanos si ellos quieren que se quede gobernando y si los ciudadanos dicen que no, pues Enrique presentará su renuncia. ¿Cuándo será esto? Su licencia será, ¿no? Su licencia no puede perder. Su licencia, bueno, en realidad es dejar el cargo. ¿Te quedarás tú ahí? No, no sé, no conozco ese escenario. Yo creo que... ¡Ojalá! Yo creo. No, la verdad es que yo creo que con el respaldo que tiene Enrique... Lograste fuera de base. Sí. No, yo creo que con el respaldo que tiene Enrique los ciudadanos lo van a respaldar. Me parece además evidente, ¿no? También es un asunto que los ciudadanos se han dado cuenta de un cambio estructural y cuando tú ves, por ejemplo, las encuestas, yo creo que es el presidente municipal en su territorio con mayores índices de aprobación. Entonces, yo creo que si eso se refleja en la revocación de mandato, bueno, entonces los ratificarán. Si no salen los ciudadanos a votar para que se queden, pues entonces tendrá que dejar su cargo. Es bien interesante porque habría que preguntar qué dirían los ciudadanos si a los tres años le hubieran preguntado en el gobierno de Emilio o en el gobierno de Fox, si estarían de acuerdo que se quedaran, ¿no? O de Calderón, ¿no? O del propio Calderón. Oye, pero no será tomada de pelo porque ¿quién va a llevar a cabo la encuesta? O sea, ¿el instituto electoral o va a ser interno todo? Habrá que invitar al instituto electoral. Si se llega a regular. ¿Y quién paga? El instituto electoral entonces tendrá una función que no tiene que ver con organizar elecciones cada tres años, ¿no? Pero no alcanza. Si le alcanzaría con la estructura que tiene. No, digo, no alcanza en tiempo porque él quiere, ¿para cuándo quiere hacer su ejercicio? O sea, estaría haciendo entre julio y agosto. De este año. De este año. Todavía necesitaría la ley, no creo. Pero bueno, es un buen intento, ¿verdad? Hay figuras, está el referéndum, está el plebiscito. ¿Usaría una de estas figuras? No se puede porque el referéndum, me acuerden, que tiene que ver más con alguna ley en concreto, ¿no? Con algún reglamento de si la población está de acuerdo o no. Y el plebiscito tiene que ver con algún acto de autoridad, con algún acto de gobierno, en donde le preguntan a la ciudadanía si este acto debe ser respaldado o no. La revocación de mandato es una tercer figura en los sistemas democráticos y, bueno, pues no está regulado. Es la verdad, por eso le están proponiendo que se regule. Ahora, la gente participaría, la gente votaría. ¿Sería en razón de los votos que se obtengan positivos y negativos? Sí, la pregunta es si quieres que se quede o quieres que se vaya, prácticamente sí debe de ser. Sí o no. Sí o no, y sobre eso, por supuesto que será un ejercicio sumamente interesante y creo que ojalá se lograra establecer. Yo creo que si se establece en la ley, tendría que ponerle la solicitud de un número de ciudadanos mínimo, ¿no? Es decir, un número de ciudadanos, digamos, en Guadalajara, pregunta o le manda al Instituto Electoral del Estado y le diría Instituto Electoral del Estado, queremos hacer una revocación de mandato para saber si Aristóteles se queda o se va, ¿no? Entonces, ya sería el instituto quien lo organizaría. La otra posibilidad sería que el propio presidente municipal de cualquier municipio dijera Instituto Electoral, te solicito que se haga esta revocación de mandato para ver si me voy o me quedo, ¿no? Entonces, es un asunto que también en ciertos momentos se puede dar legitimidad. Imagínense ustedes en algún ayuntamiento en donde está la grilla al máximo y quieren correr al presidente municipal porque no está cediendo a las presiones de un grupo político. Y resulta que este presidente municipal tiene todo el respaldo ciudadano. Entonces, el presidente dirá Instituto Electoral, somete mi gestión a revocación de mandato. Y eso le dará la legitimidad para seguir gobernando, ¿no? Oye, Alberto, ¿y lo mismo haría en caso de que el resultado sea favorable? ¿Lo mismo haría cuando busque la candidatura a gobernador? ¿Sometería consideración de los habitantes de Tlacomulco? Es muy interesante. La verdad es que es un ejercicio que no se ha planteado. Me parece un asunto a considerar, ¿no? Ahora sí me agarras también fuera de base. No lo había pensado, pero está interesante el análisis. Porque Enrique Alfaro es un político que repre paradigmas. O sea, la verdad es que es muy creativo. Las iniciativas que ha estado presentando son iniciativas que muestran nuevas formas de hacer política. Esto es como el libro de Manuel Espino, ¿no? Es una especie de volver a empezar y construir una visión diferente de lo que hoy tenemos. Es un modelo agotado. El modelo actual de las presidentes municipales, del gobierno del estado y la presidencia de la república es un modelo evidentemente agotado. Y la tragedia es que a pesar de que ganó el PAN, nadie empezó a discutir el modelo de república o el modelo de estado o el modelo de municipio que tendríamos que implementar. Los modelos que tenían en ese entonces eran modelos para una maquinaria perfectamente estructurada. Y esa maquinaria la manejaba el PRI. Y la manejaba muy bien, ¿no? Los modelos hoy en día me parece que ya no cuadran. Y tienes que renovar, tienes que inventar, tienes que reinventarte. Pero el PRI hace 18 años que no está en Jalisco. Claro. Y el modelo es el mismo, ¿no? Entonces lo aceptaron los panistas. Claro que lo aceptaron porque tampoco tenían... Y lo mejoraron. Porque tampoco entendían un modelo o una visión de cómo renovar, ¿no? Esto es como cuando hay una fábrica de los 70s y esta fábrica es gigantesca. No está automatizada. Y entonces hay quienes le hallan a cada uno de los botones, aprietan esos botones y la manejan perfectamente. La tragedia del PAN es que llegó, siguió con la misma estructura en lugar de sistematizarla, modernizarla, meterla en internet y meterle muchas cosas más. Siguió con la misma estructura y la burocracia hoy en día está todavía más pesada que lo que eran los 70s, en los modelos de los PRIistas, de los 80s, ¿no? Y lo cual es terriblemente lamentable. Vamos a ir a un corte comercial. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Ustedes... Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Gracias.